¡Hola, hola! ¡Es hora de inglés! ¡Hola, hola! ¡Es hora de brillar! ¡Vamos a hablar! At Grandmas Mirar este video para acompañar cada una de las actividades Look at the screenshot carefully And answer Mirar la captura de pantalla atentamente y responder Miren, acá tenemos una captura de pantalla ¿Me conocen este logo que está acá? What is his name? ¿Cuál es el nombre del dueño de este TikTok? Who is his TikTok about? ¿Sobre quién va a ser su TikTok? Hay que leer, fíjense bien ¿De quién va a hablar en este TikTok? Do you use the app TikTok? ¿Usas la aplicación TikTok? Entonces vamos a mirar atentamente este screenshot Esta captura de pantalla para poder responder estas preguntas Puede ser en inglés o en castellano Activity 2 La abuela está en la de su abuela Read the things that he does And look up in the dictionary the words that you don't know Vas a buscar en el diccionario las palabras que no conozcas De esto que él cuenta que hace con su abuela Aquí les dejo el link de un diccionario online Si no tenés el cuadernillo Podrás visualizar la página 11 aquí Vamos a leer estas oraciones Y vamos a buscar las palabras que no conozcamos Activity 3 Read the sentences from page 11 again And match them with the correct picture Number Vamos a volver a leer estas oraciones Y vamos a enumerar Cada oración tiene un numerito One, two, three, four, five and six Tenemos que escribir el numerito dentro de la imagen Que corresponde con esa oración Draw and complete the screenshot ¿Se acuerdan de esa captura de pantalla de la actividad 1? Bueno, ahora vamos a crear Create a screenshot with your grandma or another family member Vas a crear una captura de pantalla Igualita a la que tenías en el punto 1 Pero esta vez vos vas a elegir con quién This is a TikTok screenshot Recordá, completar con quién estás Things I do with my Cosas que hago con mí Puede ser grandma During quarantine O puede ser otro miembro de tu familia Que compartas la cuarentena Bonus ¿Te animás a descubrir el mensaje oculto? Cada número representa una letra Hay un mensaje escondido acá Por ejemplo 12 Vamos a buscar Es la letra T Entonces en la primera racha te vas a escribir T Esta actividad es opcional Pero requiere un desafío ¿Te animás? Recuerden que si tienen alguna duda Nos pueden escribir a través de nuestros classrooms O mandarnos un mensajito por mail Bye bye